Ha sido un beneficio muy bueno porque yo antes regaba a puro, con la mano, con manguera así nomás, pues no tenía riesgo agoteo. Y ahora que tengo este, me ha facilitado mucho tiempo. Yo ahora voy, doy la llave y riesgo nomás. Eran tardes enteras que yo tenía que ir a regar la tarde. Ahí al invernadero, como tengo tres invernaderos, entonces eran horas y horas. La agachada ahí, ya a veces terminaba mareada, tanto estar agachada, salía para acá y ya salía dando vueltas. Ha reducido como la mitad casi del ahorro de la luz. Sí, muy feliz y gracias por todo lo que me han dado. Cuando le ofrezcan el proyecto, que digan al tiro, sí, postulo y ahí se des y queda beneficiada. Beneficiada, pero no tengan miedo de postular porque de a poco se, bueno, no son tantas lucas igual y de a poco uno va juntando las lucas. Yo, cuando me dijeron al tiro, yo dije no, yo postulo nomás. Porque tenía hace un año ya que estaba, que me demoró igual el pozo y también por proyecto y en tal. Así que feliz por este proyecto. Gracias. 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 Gracias.